El mejor jugador a caer en este juego, la verdad no fallo en ninguna Compartan, denle like para ayudar a los niños de África Pobrecitos, se toma agua ahí enfrente de ellos Pobrecitos, se come una hamburguesa Creo que, yo no sé qué puede hacer eso Yo respeto a los niños necesitados Ah, ya tengo un millón de money What the fuck, estamos con Alan Walker Alan Walker ¿Qué digo? Ahora sí, mira Hasta Voy a estar dos minutos lanzando nomás Por las doblas monedas No voy a comprar nada ¿Dónde es desde dos metros? Dos metros de todo tremendo invalido Y yo desde el puente creo Otra es la canasta que metiste Ni supiste cómo ¿Sí la viste? Pues la edité Oh, acabo de ser una igual Qué rollo lo que es todo le hice La fuera de broma Me rebotó No, es que lo hice más lejos Ah, no llegué hasta allá Y luego comencé La metí Si no podía echarla donde Y la metí Estaba todo emocionado negro No sabía cómo le ché Ya se ha dado de casa Incidente Ah, me faltan cinco millones A la bestia Ah, no, ¿dónde voy a comprar? Ah, me voy a comprar aquí Ok Yo tengo todo mejorado Qué crack Fallé No fallé eso Ok, ya voy a mojarar todas mis cosas Ah, mira, puedo renacer Y está Renacer Voy a esperar Ah, no me quitan mis pelotas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso te quedaste sin pelotas? No Eh, pero sí la he hecho Porque no Ah, no me quitan ahí No, 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 no Ya 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 Vas bien lento Tú vas muy lento porque eres muy loco Ajá Vamos, a ser mejor Otra vez De que no me voy hasta que Vamos, yo tengo tres Ahora sí Me cago con mi vida Ahí está, ahí está Ok Me pagan un chorro Ya puedo correr bien Es lo que no me he pagado El gancito ese cuando leí todos los videos Ahí, ya quisiera que me pagara eso Te paga con Si, man Ah, te digo No, no, no Chiu Chiu Chicos, chequen esta canasta Ahora me multiplican las canastas Por 40 mil Súper Un chorro Se queda corto Se queda corto Vas a caer ahorita, eh Nomás te digo Vamos, ahorita tengo buena suerte Ahí está No, qué caca Desahí se puedo No, se puedo ¿Se puedo desde ahí? Ok Ok, desde ahí Bambi 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 Ya, todas las callan Ya, todas las callan Ya, todas las callan ¿Qué? Esta cosa me multiplican por 3 Bambi No, lo hago ver No, cos que el cerebro perfecto perfecto el cerebro el cerebro vamos y 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